Pero hoy día, una breve nota sobre Saúl Cantoral, este dirigente minero, asesinado hace tanto tiempo y cuyos responsables todavía no están condenados. Adelante con el vídeo de Saúl Cantoral. Tenemos que denunciar aquí, es lo que estamos secuestrando los dirigentes, nacionales especialmente. ¿Qué significa ello? En la ciudad de Morococha, en el campamento de Morococha y La Brolla, el día de, anteayer y ayer han sido ejecutados dos compañeros mineros. ¿Y quiénes lo están ejecutando por ser en huelga? Los comandos paramilitares, en este caso el comando de Nomeo Rodrigo Franco, ha asesinado dos compañeros mineros ya, y hay dos víctimas de esta huelga, pero por manos criminales de estos comandos, preparados especialmente por el gobierno de turno. Y creemos que también los dirigentes nacionales estamos secuestros a ellos. Estamos dispuestos a dar nuestras vidas compañeros, por algo que consideramos que es la justa solución. La voz que escuchamos es de Saúl Cantoral. Saúl Cantoral fue un líder sindical minero asesinado el 14 de febrero de 1988, en circunstancias no aclaradas hasta hoy. Durante la huelga minera de octubre a diciembre del 88, el gobierno de Alan García militarizó los campamentos mineros. Sin embargo, la huelga ya había recibido el respaldo de distintos sectores. Mientras los trabajadores se preparaban a iniciar una nueva medida de lucha, ante la negativa del gobierno y de los empresarios de reconocer los compromisos asumidos, Saúl Cantoral fue cruelmente asesinado. Su cuerpo fue encontrado en la esplanada del Parque Sonal Huiracocha con impactos de bala, tres de ellos en la cabeza. Desde esa fecha, su familia, amigos y compañeros, emprendieron el largo camino por alcanzar justicia. Vanessa es hija de Saúl Cantoral y nos cuenta cómo vivió ese momento. Yo recuerdo que tenía 10 años cuando murió mi papá, entonces de repente en mi casa apareció un montón de gente y nadie quería decir nada. Y enterarte al otro día por una portada de periódico y viendo el cuerpo de tu padre y diciendo que lo habían asesinado, como que fue un momento fuerte y difícil para todos nosotros en Marcona. Con la información recogida por la Comisión de la Verdad, se dispuso a reabrir el caso. En el 2006 se produjo la exhumación del cuerpo, que corroboró que Saúl Cantoral fue cruelmente torturado y asesinado. Entonces, luego de morir mi padre ya con los antecedentes de las amenazas, ya se supo que había sido el comando Rodrigo Franco, que estaba encabezado por Agustín Mantilla, entre otros miembros estaba Jesús Miguel Ríos Sáenz. Y aquí siempre se ha señalado, es más, el informe final de la Comisión de la Verdad es claro en señalar que ellos eran integrantes del comando. El Ministerio Público también, luego de hacer las investigaciones del caso, también señala que sí existen pruebas para acusarlos. Y ahorita el caso está en el cuarto juzgado superprovincial y se vienen haciendo las investigaciones desde hace tres años. Así que esperamos que este año ya sea el definitivo. El caso de Saúl Cantoral es uno de los tantos crímenes no resueltos hasta el día de hoy. Sus familiares y amigos esperan hasta el día de hoy justicia. ¡Gracias!